Muy buenos días, familia querida, que nos acompañan a este su programa de Revista Agente Regia. Gracias por estar con nosotros. Barajo, parto y Leo, pues, Borrado, ¿cómo amaneciste? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo en orden, gracias a Dios. Hoy quiero mandar saludos a las abuelitas. Adelante, por favor. A la abuelita Florinda, que es abuelita de Cris Yerena, nuestra compañera. Ah, sí, la he visto por el Facebook. Ajá, y a Adelita, que es mi abuelita. Y hay que ponernos a convivir con ellos, hay que platicar y hay que estar muy pendiente de los abuelitos, ¿ok? Claro que sí, así sea. Y el decreto de hoy es, yo soy la experiencia y la perfección, avanzo con humildad siempre. Gracias, señor. Ah, qué bonito. Lo repetimos, Leonardo, y decimos, yo soy la experiencia y la perfección, avanzo con humildad siempre. Gracias, señor. Así es y así será. Lo anotamos y cada que nos sentamos tristes, pues, lo leemos. Oye, ya la abarajé dos, tres veces y la partí toda, así es que, haz lo tuyo, Leonardo. Oye, me mandó fotos una señora que tiene una libreta donde ya tiene todos los decretos. Ah, qué bien. Dice que ya lleva más de 50. O sea, que los transcribe. Muy bonito. Por eso es bueno que lo repitamos para que les demos tiempito al ama de casa, al señor que nos acompañe, para que los transcribe en casa. Me mandó la foto. Excelente, Leo. Y empezamos con Aries. Para Aries, es momento que ya te diviertas y disfrutes la vida. Recuerda que solo los recuerdos, en realidad, es lo que queda en nuestra memoria, para así poder trascender. Disfruta de toda la gente que te ama y tú amas color blanco y el número 99. Tienes muchos retratos, diría mi abuela Elisa, que en paz descanse. Ya no lo estés pensando en esa persona, tienes muchos retratos. Mucha más. Luz y curación divina. Aquí está. Tauro, no te doblegues, ya ante nada ni nadie, vales mucho y has hecho mucho por las personas que quieres. Así que ahora se escuche lo que quieres y se vea la fuerza que de ti brota. Eres excepcional, no lo olvides, color celeste y el número 22. Excepcional e único. Claro. Única también. Único. Brillo y creatividad para todos los nacidos bajo este signo tan bonito que es, además. Para ti, Géminis, propuestas buenas en el amor, pero no sabes por quién decidirte. Aunque sí sabes en realidad a quién quieres a tu lado. Ya toma una decisión porque luego te podrías quedar sin nadie. Acciona ya, color café y el número 48. Que tome ya la decisión, pero ya, ¿verdad? Independencia y audacia, fíjate, ahí está la audacia para que ya tome esa decisión. Ya sé para quién. Cáncer, hay ciertas cuestiones que te dan miedo afrontar y no es que no puedas con ello. Lo que no sabes es cómo empezar a solucionarlo. Es difícil, pero empieza por poner las cosas en orden y dar prioridades. Verás cambio, color violeta y el número 58. Luego dice, no sé por dónde empezar. Pues por el principio. ¿Verdad? Y vas ahí descartando, ¿no? Palomeando. Impulso y energía para poder hacerlo. Aquí lo tienes. Leo, es momento de crear situaciones nuevas y cosas nuevas en el trabajo y vida en general. Siempre te lo has caracterizado porque tienes una mente brillante. Esto también te traerá nuevas alternativas en general. Positivas, color blanco y el número 29. 29 y su mensaje, Angélico Leo, es libertad y desapego. Aquí está. Muy bien, desapego. Virgo, llegan a tu vida nuevas personas que te agradarán mucho. Empieza a tratarlas y conocerlas ya que te dejarán también una enseñanza. Es muy importante que arregles situaciones sentimentales. Tu color hoy, el gris y el número 00. Cerrar esos ciclos, ¿no, Leo? Hay que cerrar para volver a empezar. No dejarnos esas para iniciar de nuevo. Optimismo y esperanza. Mi Libra, tienes la buena suerte en tus manos. Aunque no se palpe, cuida esta energía que te está trayendo tan buenas oportunidades y triunfos. Ahora solo falta el área amorosa, pero eso está en que tú quieras avanzar. Color azul y el número 84. No temas enamorarte, ¿verdad? Ahí está. Dicha y plenitud interior para todos ustedes. Aquí lo tienes. Escorpión, tienes muchas cosas pendientes de retomar y solucionar. A partir de hoy tendrás el ánimo y la energía de hacerlo. Pero no te emociones, ve de poquito en poquito para que al final el triunfo sea provechoso. Color oro y el número 75. Qué bonito color. Color oro. Y de kilates, de cuántos kilates, dijo. Fuerza y poder interior. Sagitario, piensa bien en las personas que colaboran contigo o a tu lado. Nunca te olvides de agradecerle lo mucho que te ayudan a resolver las cuestiones diarias. Evaluarás a alguien que trabajará contigo y conviene mucho. Color rojo y el número 11. Gracias por decirme mi zodíaco, mi horóscopo todos los días, Leonardo. Gracias. Paciencia y constancia para todos los Sagitarios. Capricornio, tienes que ir directo a las cuestiones. Ya no le saques la vuelta a lo que no estás con seguridad. Al contrario, es que te debe de mover más. Pide opinión, infórmate y resuelve. Color marfil y el número 66. Al toro por los cuernos. Venga, deleite y placer. Muy bien. Para ti, Acuario, recibirás una noticia no muy agradable. Y aunque si te sentirás mal, lo debes de afrontar con interés. Cuida un poco también tu alimentación para que estés mejor y con más energía. Color vino y el número 20. Ánimo con esas noticias que no queremos escuchar. Confianza y energía positiva. Y terminamos con Pisces. Estarás entre dos caminos y no sabrás cuál escoger. Lo mejor es que sigas tu instinto y si algo sientes que no es correcto para ti, deséchalo. Compras inesperadas también que podrían causar fugas de dinero. Así que cuidado, Color Café y tu número 82. Esas fugas de hormiga que les dicen compras hormigas, ahí se te va mucha lana. O las deslaciones de las mujeres. O también que se van de shopping, como dicen, luz y protección divina para todos los nacidos bajo el signo de Pisces. Y hasta aquí el Zodíaco completo.